Buenas noches. Ya han visto que el uribismo viene sindicándome de delitos que no he cometido. Obviamente esto es una falsa denuncia. Dicen, para subirle el costo a mi cabeza ante el paramilitarismo que está desbordado en Colombia, que yo auxilio grupos ilegales. Ante esto tengo que hacer la siguiente aclaración. Primero, cuando yo empecé a auxiliar con elementos de protección a la primera línea, este grupo no era, y hoy tampoco es, un grupo ilegal. Es un grupo de manifestantes haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta, pacífica además. Hay evidencia abundante, tanto en videos como en testimonios, de la atrocidad con la que estaba actuando la fuerza pública hay evidencia de que en el momento en que yo empiezo una vaqui, que además se fue pública, no es clandestina como actúan ellos, los verdaderos paramilitares, que le estaban sacando los ojos a los jóvenes. Ya habían perdido los ojos 37 jóvenes cuando empezamos la vaqui. También habían asesinado 45 jóvenes ya en ese momento. Entonces dijimos, vamos a hacer una vaqui, en la que participaron 5.000 personas, 4.988 personas, que también deberían entonces ser judicializadas. Por, desde su punto de vista humanitario, entregar una ayuda para protegerle los ojos y la vida a muchos jóvenes que están dando la vida por nosotros en las calles, luchando contra este establecimiento cruel y mafioso que nos gobierna. Bueno, pues este video es para ratificarme en que ni siquiera me arrepiento, sino que ya estoy preparando una nueva cuando entreguemos todos estos dineros que hemos recogido, tanto a las víctimas de mutilación ocular como a las familiares de víctimas mortales durante el paro, de personas asesinadas durante el paro. Entonces, quiero decirle a estos uribistas desaforados que no me intimidan. Yo no llegué a la política a dejarme intimidar. Si hubiera tenido miedo, no dejo mi zona de confort por venir a esta lucha. Voy a continuarla con toda dignidad, con toda altura. Enfrentaré a la justicia si ellos insisten en esas denuncias. También los denunciaré por falsas denuncias porque yo nunca he entregado ni un solo peso en mi vida a ningún grupo ilegal. A nadie. Y esa es la sindicación que me tienen, que yo financio grupos ilegales, imagínense. Pues tendrían que involucrar también aquí a las empresas que me han vendido esos elementos que yo les he entregado a los jóvenes de la primera línea. Que pues no las quiero nombrar acá, pero son grandes hipermercados, públicos además, que venden las cosas en los estantes. No sé qué tan ilegal sea vender unas gafas, un casco, unos respiradores para que no los asfixien con gases vencidos, como ya se pudo demostrar que estaban lanzando los miembros del ESMAD. De modo pues que lo que sigue ahora es entregar 200 millones de pesos a las víctimas, como ya les dije, 100 millones a las víctimas de mutilación ocular y 100 millones a las víctimas mortales, a las familias de las víctimas mortales. Ese dinero ya lo tenemos, ya nos lo entregó Baki, lo vamos a entregar peso a peso, sin descontar ni un centavito, todo lo vamos a entregar. Y aportaré las facturas de todos los almacenes donde hemos comprado, tanto los elementos de protección para los jóvenes, como también medicamentos. Yo le pedí permiso a Baki porque eso no estaba en la promesa de la recolección, para que nos permitieran comprar medicamentos para los jóvenes que en su mayoría están heridos y no tienen cómo ir a un médico y tampoco quieren ir a clínicas y hospitales públicos porque los reseñan. Y ya sabemos que la etapa en la que se encuentra hoy el paramilitarismo es encontrarlos, sacarlas de sus casas y desaparecerlos. Esto no son ni siquiera exageraciones. De modo pues que venga lo que tenga que venir. Yo no vine a la política, no dejé mi zona de confort, no dejé las comodidades que tenía y la seguridad que tenía y la tranquilidad que tenía para venir a hacer lo mismo que hacen todos en la política, que es arrimarse al árbol que más sombra les dé, que es amangualarse con las clases políticas y con las mafias políticas para obtener ventajas personales vía contratos o puestos para los familiares. Entonces, no. Y esto también sirve de mensaje a quienes están pensando ingresar al pacto histórico. Yo no me voy a liar con personas con las cuales no tenga por lo menos una identidad ética. Yo no voy a terminar envuelto en una espiral parecido al que en el que ha vivido Colombia siempre y es élites aprovechándose de privilegios para ganar poder. Eso tampoco lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una política limpia como hasta ahora la hemos venido haciendo. vamos a hacer que la política se convierta de nuevo como lo era en épocas anteriores, una actividad honrosa, una actividad de la que uno se pueda sentir orgulloso, como hoy no nos sentimos orgullosos de estar en la política. Hoy nos da desvergüenza estar en la política, al lado de tanto mafioso, al lado de tanto matón, de tanto ladrón. Esta política está plagada de ladrones por donde uno mira. Están mirando a ver cómo se roban un dinero con un contrato, cómo ponen una persona en cierta posición. Son pulpos clientelistas y no nos vamos a liar con ellos. Yo personalmente les aviso y les voy comunicando. Si eso apunta hacia allá, soy el primero en dar un paso al costado. Porque pienso que la coherencia, la dignidad no se pueden perder. Están por encima de cualquier interés personal. Y ahí estaré siempre para ustedes, defendiendo sus intereses. Estaré siempre tratando de hacerlo humanamente correcto, no lo políticamente correcto. Porque esa corrección política se ha convertido en actos de conveniencia. No diga esto porque pierde aquello, no haga esto porque asusta esto. No. Uno tiene sus convicciones, sus principios, y a ellos se debe y bajo esos principios tiene que actuar. Y mis principios están muy centrados en cambiar este país. Si podemos hacer ese cambio, lo haremos. Si toca aplazarlo, lo aplazamos. Pero no vamos a hacer un cambio a medias, ni un cambio con aquellos que ya en el pasado fueron responsables de la debacle que vive este país hoy, de pobreza, de desigualdad, de corrupción y de violencia. De modo que quería decirles eso, tengan tranquilidad, porque hay mucha gente que está preocupada por las indicaciones que me hacen. No, a mí no me interesa. Un día me dicen guerrillero, sin yo en la vida ni matar un zancudo, ni agarrar un cortabuña siquiera para hacerle daño a alguien. Al otro día me dicen paramilitar. Dan es risa, la verdad, porque están desesperados. No saben cómo atacarnos. Obviamente ellos saben que soy un coronel dentro de esa estructura en la que Gustavo Petro apunta a convertirse en presidente y tratan de minar a sus más cercanos colaboradores para podérselo devorar a él después. Pues no lo van a lograr, porque tenemos la conciencia limpia, nuestro accionar limpio de toda la vida y por eso es que les cuesta tanto destruirnos y empiezan a inventar cosas, inventar cargos. Imagínense, financiación de grupos ilegales. Una senadora ya dijo que yo iba a tener de 13 a 22 años de cárcel. Dan risa, ¿verdad? Pues yo espero ir a la corte con esas armas que compré, unas gafitas, unos cascos y unos respiradores para ver qué dicen los magistrados. La verdad, a mí no me tiene ninguna preocupación. Y como lo dije aquel día, que también lo han interpretado mal. Si de verdad creen que eso es un delito y me quieren condenar por eso, yo iría muy feliz y orgulloso a la cárcel de haber podido defender unos jóvenes a los que le estaban sacando los ojos y a los que estaban matando. Y lo seguiré haciendo y lo volveré a hacer las veces que me toque. Porque primero está la humanidad. Después pensamos a ver cuáles son las consecuencias. Pero mientras uno actúe dentro de la humanidad y con su conciencia tranquila, para adelante. Ha habido cosas últimamente que obviamente no me gustan. Ese comunicado de la primera línea de Suba no me gustó. No debería ser así. Ellos no pueden ponerse en ese plan. No sé si es cierto que lo hayan hecho ellos, pero si lo hicieron no me gusta. No me gusta la muerte del motociclista. Me parece injusta porque una persona que está pasando por ahí. Pero por esos actos no podemos desvirtuar la lucha, por ejemplo, de los jóvenes de Cali, de los jóvenes del resto de ciudades, por errores que hayan cometido. No, señores. La lucha de los jóvenes se respeta. La lucha de los jóvenes es legítima. La lucha de los jóvenes es justa. Muy justa. Jóvenes sin esperanzas de nada en el futuro en este país. Jóvenes a los que el gobierno ignoró durante el paro. No los escuchó. Un millón seiscientos mil jóvenes desempleados. Millones de jóvenes sin educación. Sin posibilidad de entrar a la universidad. Esos jóvenes están ahí con justa causa y los seguiré apoyando. Llámense como se llame. Mientras no tomen armas, mientras no se vuelvan grupos de violencia, ahí estaremos nosotros. Quería contarles eso. Muchas gracias. Por favor, circulen este video.